Tanto alegre que venía a verte, como siempre contando contigo Pero de que hoy maldito me suele cremar, me di cuenta que te has defendido Prometiste por siempre esperarme, que no es todo tú, no iba a terminar Si tus cartas llegaban a mí, con relabias que hacen suspirar Y ahora que vengo a estar junto a ti, encontré ocupado mi lugar ¿Por qué no me esperaste, si aún me prometías, que nunca terminaras? Ese amor de los dos, ¿por qué me envenimaste? Con otro amor la vida, solo eso me faltaba para ser un infeliz Y dejarme a la perdición Me propieso me trajo el destino, y tan solo perdido en la enala Yo cumpliendo con un compromiso, para que si ya no me esperaba No debiste haberme introducido tus falsas promesas Que tanto creí, si tus cartas llegaban a mí, con palabras que hacen suspirar De uniny, con palabras que hacen suspirar No convenientes, porque no me esperaban a mí No importa no me esperaba, yo, ¿por qué no me esperaste? Pero por qué no me esperaste, si tú lo prometías Que nunca terminara Ese amor de los dos Porque me entrenaste Con otro por la vida Solo esa me faltaba para hacerme infeliz Y echarme a la perdición